Un adulto sano aproximadamente pasa el 20% del tiempo que duerme soñando. Y bueno, si consideramos que el tiempo de sueño en un adulto es de 7 horas aproximadamente, bueno, lo ideal, pues el 20% de esas 7 horas debe de estar soñando. Cuando estamos dormidos, pues el cerebro sigue trabajando y sigue procesando toda la información que vivimos a lo largo del día. Entonces, si yo estoy con alguna preocupación o tengo una idea recurrente, pues esta idea va a permanecer incluso en los sueños. De hecho, ha habido científicos que han hecho grandes descubrimientos en sueños. Y no es que el sueño tenga una fuerza especial, es que es una idea que estaban procesando y simplemente en el sueño tomó forma. En la psicología se utiliza mucho la interpretación de las ensoñaciones, porque tiene mucho que ver con el pensamiento de las personas. Pero más allá de eso, por ejemplo, las ensoñaciones están relacionadas con el proceso de memoria y de aprendizaje. A veces hay libros de soñar con, no sé, con la muerte significa tal o significa, o soñar con agua tiene tal significado. O sea, yo creo que eso sí no está muy respaldado científicamente, ¿no? Lo que sí puede funcionar es, por ejemplo, si una persona tiene una ensoñación recurrente, pues bueno, quizá es un problema, es un pensamiento que no está resolviendo y, bueno, se puede ayudar a dar cierta interpretación. Pero obviamente depende de la persona, de lo que está viviendo día a día. Porque la mayoría de las personas duermen seis horas, pero por cuestiones laborales, sociales, entonces van teniendo una restricción crónica de sueño. O sea, cada día le están quitando un poquito a su sueño y esto es lo que trae consecuencias a largo plazo. De hecho, se ha visto que las personas que duermen más de seis horas viven más. O sea, cada día le están quitando un poquito a su sueño y esto es lo que trae consecuencias a largo plazo.